El primer acorde que vamos a tener va a ser un Si menor El segundo acorde que vamos a tener va a ser un Do sostenido menor El tercer acorde que va a aparecer va a ser un La mayor Y luego aparecerá más adelante un Re mayor Bueno, eso serían prácticamente todos los actos Esta gran canción que fue pedida por un suscriptor del canal Lo que vamos a hacer es tocar un arpegio en los acordes Bueno, empezamos Desde la primera nota que está acá Primera nota del acorde Vamos hasta la segunda cuerda Arpegeamos hasta la segunda cuerda Si no sabés lo que es arpegiar Arpegiar es de esta manera Poner los dedos de esta mano y ir haciendo así Tocando cuerda por cuerda Ahora apretamos un quinto espacio De primera cuerda Junto con este En el tercer espacio De tercera cuerda Tocamos al mismo tiempo esas dos cuerdas que estamos presionando Entonces nos quedaría Avanzamos al Do sostenido Si no perdemos más tiempo Y hacemos prácticamente lo mismo O sea, tocamos desde esta nota Hasta la segunda cuerda Recuerden que las cuerdas comienzan Desde aquí para arriba De acá para abajo Por lo tanto, esta es la primera Para los que no se acuerdan Y yo le digo espacio A estos cuadraditos de aquí Que se llaman trastes pero bueno Yo le digo espacio Arpegiamos de nuevo este acorde Y el acorde de Do sostenido Luego aquí El arpegio es el mismo logo En esta parte hacemos, tocamos La tercera y la primera cuerda al mo tiempo Volvemos al Si menor Arpegiamos Pero aquí va a haber Un pequeño cambio Tocamos El segundo espacio De la quinta cuerda Cuarto espacio de cuarta cuerda Cuarto espacio de tercera cuerda Y luego tocamos La tercera y la segunda juntas Así Y también la segunda y la primera juntas Y ahora vamos a la mayor Y lo que hacemos es arpegiar Tomamos las notas del acorde Si hacemos quinta cuerda La que sigue, la siguiente, la siguiente Y luego acá hay un pequeño ligado Así Junto a quinta cuerda, tocamos quinta cuerda Y la segunda Y la segunda, el acorde de la mayor Hacemos Un poco Bueno, entonces todo esto nos quedaría Lo siguiente es prácticamente lo mismo No cambia nada Acá Acá Hacemos lo mismo Nada más que ahora Este dedo que está suelto por acá Lo ponemos en el espacio 6 de primera cuerda Y tocamos Dejamos el acorde Ponemos el dedo ahí Y tocamos La tercera, la segunda y la primera juntas al mismo tiempo Nos tiene que sonar así Entonces esto nos quedaría así La segunda parte de esta intro Muy sencilla Luego Esto lo repito durante La intro Y básicamente casi toda la canción Seguimos En el si de vuelta Volvemos Hacemos prácticamente lo mismo Vamos al do Volvemos al si Hacemos lo mismo Volvemos al la Hacemos lo mismo Ahora aparece algo nuevo Repetimos esto Aquí aparece algo nuevo Tocamos ahí Con este dedo aquí Avanzamos un espacio hacia atrás Tocando La segunda y la primera juntas Al mismo tiempo Y vamos a hablar Eso Eso lo hace prácticamente toda la canción Vamos a la parte del estribillo Bueno Que nos encontramos Nos encontramos con esto Es muy fácil Lo que tenemos que hacer Quinta cuerda Y tercera cuerda En el espacio once Tocamos al mismo tiempo Esas dos notas Y hacemos En quinta cuerda En el espacio once Y segunda cuerda Espacio diez Las tocamos al mismo tiempo De esta manera Avanzamos Lo bajamos un poco Al espacio nueve Seguimos Seguimos las más cuerdas En la quinta y en la segunda Arrastramos esto Hacia atrás Un poco más atrás Y ahora vamos Ahora vamos hasta Esta parte de aquí Que sería En la segunda cuerda Quinto espacio En la cuarta cuerda Quinto Quinto Cuarto espacio Perdón Y esta nos quedaría Luego lo que hacemos es Ir hasta el sexto espacio De cuarta cuerda Y de segunda Y lo que hacemos es avanzar Y lo que hacemos es avanzar Estamos en el sexto espacio Avanzamos al siete Y al noveno Hacemos Hacemos seis Siete Nueve Y vamos Derecho al re Al re mayor Y lo que hacemos es arpegiarlo De la siguiente manera Hacemos Y vamos a la hora Repasamos esa parte Nos quedaría así Que sería la parte Como del distribution Y eso es prácticamente Toda la canción Y hasta aquí Muchas gracias por ver el video No olvides suscribirte Compartir Y nos vemos Hasta la próxima